Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo y gas asociado cerca de Cozamaluapan, Veracruz, que representa el hallazgo más importante en campos terrestres en los últimos 15 años. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, reprendió en París el compromiso de México con la educación y con los valores de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La jueza española, Carmen Lamela, dictó una orden internacional de búsqueda y captura contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus exconsejeros, quienes se encuentran en Bélgica y que son acusados de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Largas pilas y consumidores ávidos de ser los primeros en contar con el dispositivo se registraron en los distintos puntos de venta que la marca Apple designó para distribuir en México el nuevo iPhone X. Trabajar en el aspecto mental para convencer al futbolista mexicano que puede competir con el que sea será uno de los principales aspectos en los que trabajará Gerardo Torrado, quien fue presentado como nuevo director deportivo de selecciones nacionales. Fue inaugurado el nuevo acceso al Templo Mayor en la Ciudad de México, un espacio que contará con un puente peatonal y las ventanas arqueológicas que conectan a míticos edificios coloniales de la capital del país. En el marco del centenario del natalicio de Pedro Infante, el próximo 18 de noviembre, Lupita Infante Torrentera presentó el disco especial Pedro Infante 100 años. Notimex, comunicación global.